Dungeon Dragons Bambasa, porque acá no ha llegado esas cosas ¿Cómo que Bambasa? La película debe ser Bambamba, porque acá no ha llegado Todo porque estás en Estados Unidos y ni siquiera estás enterado Pues verdad, porque si no ha llegado, tiene que ser en Estados Unidos, puede ser Bambasa esa película Que versión, que India, Hindu, que cosa No, de verdad, wey, me hace intrigado A ver, Dungeon Dragons, no está, wey, ¿en qué hablas? Si no está acá en Cinemark, no puede estar Sí está, y lo he visto en Cinemark Vamos a ver Ya está Mario, vamos, mañana voy a ir a ver Mario No, no, esa también está en cartelera, pero no la he ido a ver Vamos a ver Pichadón, 3D todavía Mario Bros Mario Bros Con mi canchita y con mantequilla bastante Con mantequilla y... Y mi gaseosón Y tu atún al costado Mariscos Trabajo Lo que vas a hacer Que va a ir saliendo Oye ¡ah! Cuéntame salí Oye, recién salí ya me vienen callar misiles Eso te pasa por ahora Oye, ni siquiera Ni siquiera Me viste el tiempo De De poner el botón S Nada Pasó Mira, de ahí lo vas a ver Pucha, te vas a matar a la risa Yo solamente te vi Y te dije adiós